Aló, aló, aló galera, hola parche, hola parche, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. He aquí todos los detalles del regreso de un viejo y querido conocido a la Casa Escarlata, Alexandre Guimaraes Borges. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Muchos likes, espero de los hinchas de la América de Cali. Estaban esperando esta noticia hace rato ustedes, los hinchas de la América. O dígame si no. A ver, lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. Hinchas Escarlata, estaba esperando, deseaba con el corazón intenso el regreso de Alexandre Guimaraes. Si es así, pues deje un montón de likes. A ver, avalancha y lluvia de likes y lluvia de comentarios también por el regreso de un viejo y querido conocido a la Casa Escarlata, Alexandre Guimaraes Borges. Vamos a hablar de todo. Gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descarguela. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. Y está entera de usted las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Usted puede personalizar la app para el equipo de su corazón. Si usted es hincha de la América, usted personaliza y le llegan todos los días, a todas horas y en todas partes, minuto a minuto, los contenidos del equipo de su corazón. Noticias, goles, partidos en vivo, resúmenes, estadísticas, información de última hora, entrevistas. Todo está, todo está en OneFootball, la app que es solamente para futboleros. El fútbol colombiano y el fútbol del mundo en una sola app no necesita estar aquí mirando allá. No, todo lo tiene en OneFootball. Además, que tiene grandes premios, grandes regalos, etcétera, etcétera. OneFootball, maravilla uno. OneFootball, fantástico. Descárguela. Totalmente gratis. Vea. A través del código QR, ven ahí en pantalla, escanean, fácil, rápido, gratis y seguro. O a través del enlace que está en la descripción de este video. Pinchan y descargan totalmente gratis OneFootball. Y verá que no se van a arrepentir. Yo la tengo y es la mejor app de fútbol del mundo. Ahí lo tengo todo. No me hace falta nada. OneFootball. Vuelve a casa. Alexandre Guimaraes Borges. Y la pregunta que yo le planteo, aparte del like que da el hincha, que está dando el hincha de la América de Cali, por ese esperado regreso. La pregunta que yo le planteo a usted, hincha del rojazo, ve. Ahora sí se podrá decir, nos salvamos, ve, con el regreso de Guimaraes. ¿Podrán decir eso? Bueno. ¿Podrá levantar Guimaraes a la América de Cali? Les pregunto yo. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Podrá levantar Alexandre Guimaraes Borges a la América de Cali? Sí o no. Opinen. El equipo está colgado. Para este campeonato. Para este campeonato está colgado. Tiene vida, pero está colgado. A ver, varios apuntes con respecto a este asunto. El primero, fichaje estratégico, súper estratégico. Un fichaje para aplacar las aguas, ¿cierto? Ustedes saben que Guimaraes es un técnico que tiene créditos y muchos en la afición de la América de Cali. Y eso naturalmente le puede dar tiempo al técnico, que creo yo es lo que más necesita. Fundamentalmente porque ya le toca jugar este año con lo que hay. Recuerden la prohibición que tiene América de hacer fichajes a mitad de año. Entonces, con lo que hay, le toca terminar este campeonato y jugar el próximo. Esos créditos que tiene Alexandre Guimaraes por haber sido campeón con América y un hombre querido por la afición escarlata, evidentemente le pueden dar tiempo. Y tiempo es lo que necesita para ir armando un equipo con lo que tiene, porque no hay más. No se pueden hacer fichajes con lo que tiene. Guimaraes, eso también es verdad, es un tipo que sabe trabajar con herramientas escasas, ya lo demostró. Él sabe trabajar con lo que hay, ya lo demostró. Se adapta a lo que hay, ya lo demostró. Y hace cosas básicas, ¿no? Y eso es bueno. Y eso necesita hoy América de Cali, que el técnico que llegue haga cosas básicas, porque Osorio se metió en unas complejidades absurdas y pues terminó naturalmente atrofiando al plantel de América de Cali. No, Guimaraes es un técnico que hace cosas básicas, que no se mete en camisa de once varas. Un tipo muy tranquilo, que si tiene que meter una retranca, mete una retranca. Si necesita ganar, pues busca ganar el partido metiendo más atacantes. Él se va adaptando, él se va acomodando. Y eso es saludable y es necesario para la realidad hoy de la América de Cali. No solamente por la calidad del plantel, sino también por la necesidad que tiene este plantel para recobrar fundamentalmente confianza. Este es un equipo que no tiene confianza. Se le extravió la confianza hace rato. No se reconocen ellos, los jugadores de la América de Cali. Esa es una apuesta. Está apostando Guimaraes su prestigio en América, ¿no? Está haciendo una apuesta Guimaraes en América de Cali con el prestigio que tiene. Porque ustedes saben que el fútbol es así y la vida es así. Si Guimaraes llega y no triunfa en América de Cali, creo yo que los tomates se van a venir. Los tomates y las piedras se vienen. Eso sí, téngalo por seguro. Y se les va a olvidar muy fácil el título que les dio, el gran título que les dio. Porque así son las cosas en el fútbol y a eso se expone alguien que toma la decisión de aceptar volver a un sitio del cual salió por la puerta grande. Porque Guimaraes había salido de América por la puerta grande. Le pasó a Osorio en Nacional. Osorio regresó a Nacional en un momento complicado para Nacional, en un momento difícil para Nacional. Y no pudo. Y salió chiflado, salió vilipendiado y salió echado. Salió echado del conjunto verdolaga. Bueno, también le puede pasar a Guimaraes. ¿Cómo le puede pasar? Que es lo que espera naturalmente la hinchada del conjunto escarlata. Que vuelva a sacar al equipo campeón. No es fácil con esta nómina, les quiero decir. No es fácil con esta nómina porque esta nómina es de calidad baja. Ahora, él de pronto, creo yo, podrá organizar la casa, darle más confianza al equipo, al hacer cosas básicas, que estos jugadores puedan hacer para lo que están capacitados realmente y no cosas para lo que no están aptos. Eso lo puede hacer Guimaraes y le puede dar organización a este equipo, más confianza. Y el equipo puede crecer y puede obtener algunos resultados y puede pelear, meterse a finales. Pero de ahí a pelear por el título, yo hoy por hoy veo equipos con nóminas y equipos, con nóminas y funcionamientos más fuertes que América. Por lo menos cuatro o cinco, Medellín, Nacional, Deportes Tolima, el mismo Junior de Barranquilla y naturalmente Millonarios. Entonces ya le estoy diciendo cinco que hoy por hoy están por encima en nómina, en plantel y también en funcionamiento de equipo colectivo que el conjunto escarlata. Y la cuestión es que pues no se pueden hacer fichajes. Ese es el lío que hay porque no se puede mejorar el plantel a mitad de año. Ya tocará hasta el próximo año. Pero pues bueno, eso, el tiempo que tiene le va a permitir a Guimaraes organizar. Porque lo primero que tiene que hacer es llegar y organizar la casa, que está al garete. Con Osorio quedó América al garete desde el punto de vista futbolístico. Y con unas desconfianzas tremendas. Ahí está, Alexandre Guimaraes. Yo creo que usted, hincha de la América, está feliz porque vuelve un ícono. Porque regresa un tipo que no se tenía que haber ido en su momento de América de Cali. Por una cuestión económica, diferencias económicas, se fue. O lo fueron. Pero bueno, ahí quizá le está dando la oportunidad. No, iba a decir que de continuar. No, no va a continuar porque este es un plantel ya totalmente distinto. Este no es el mismo plantel con el que él venía trabajando. Y con el cual él venía construyendo un proyecto. Así hubiese sido campeón. Porque él todavía estaba en la construcción de un proyecto en América de Cali. Así ya hubiese logrado el campeonato. Pero este ya no es el mismo plantel. Entonces aquí es borrón y cuenta nueva, en mi opinión. Borrón y cuenta nueva. Y una cosa final, un detalle final. Porque escuché a Don Tulio en los diferentes medios de comunicación decir que Osorio los había dejado pelados. Yo creo que el discurso es distinto, ¿no? Yo creo que Don Tulio debería ser una autocrítica. Y decir, no, cometí un error tremendo al traerlo. Metí las patas. Pues no. Sí, con toda la buena intención del mundo. Porque evidentemente Tulio Gómez tuvo la buena intención de traer un técnico de campanillas. Pasa que pues no contaban con la astucia de Osorio. Es decir, que el hombre estuviera tan descontrolado. Y que no le fuera a ayudar a la América como terminó pasando. Eso pues nadie contaba con eso. Tulio lleva a Osorio para que evidentemente mejore el equipo. Para que le ayude al equipo a crecer. Y Osorio no lo puede hacer. Pero bueno, cometió un error. Y cuando uno comete errores, pues tiene que asumir. Y es lo que él hizo. Al pagar esa indemnización, él está asumiendo un error. Porque es que no es que Osorio haya obligado, ¿no? Eso estaba en un papel. Estaba firmado. Y lo que está firmado es. Ah, que no me guste que me guste. Yo sé que pues queda uno, imagínese. Cajucho, como dirían los comentaristas de antaño. Al bajarse de tanto billete. Pero pues, era lo que estaba firmado. Era lo que estaba firmado. Y tiene que reconocer a Don Tulio Gómez. Que así como ha acertado mucho en América. Porque Don Tulio ha acertado mucho. En el ascenso. Él fue el que llevó a la América. Al lugar que le correspondía a la primera división. En los dos títulos. En el fútbol femenino. En la figuración internacional. En la venta de jugadores. Porque América ha vendido jugadores. Y digamos que ha logrado equiparar la caja. Todos esos son aciertos que ha tenido Don Tulio Gómez en su gestión. Con América de Cali. Y la gente se lo reconoce. Y quedarán para la historia. Pero también mete las patas. Y con Osorio metió las patas. Y no es que Osorio lo haya dejado pelado. Sino que pues. Le tocó pagar. Porque era lo que había acordado. Y era lo que estaba firmado. Se les quiere gratis. Un like. Si les ha gustado. Si no. Un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y que siga la opinadera. Y los likes de los hinchas de la América. Que deben estar felices. Con el regreso. De Alexandre Guimarães Borges. Al conjunto Escarlata. Un abrazo. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche.